Nats encuentra el mejor look para cualquier ocasión, presenta de Marcela El mejor look para cualquier ocasión, presenta ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Gracias! 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 ¡Ahora son los doloros! ¡Y dice! ¡SONQUAS! ¡Sí! ¡Sí! A ver, a ver, aquí el licenciado ya está bojando ¿Tienen a los grandes? ¿Eh? ¿Tienen a los grandes? ¿Es una laca? ¿No? ¿Puerte que nosotros? ¿Eh? ¿Cuál grande? ¿Ya está probando por todo el mundo? ¿Para ser una niña? Ah, son 6 y 7 A ver, venganse para acá Pásame el licenciado Ahí estamos Miren, vamos a hacer algo Para que no se sientan que van a perder Cuando nosotros sigamos Ayúdenle a los papás Los papás se paran a ayudarles a sus equipos ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Vámonos! Y decimos ¡Primámonos! ¡Tiempo! Ok Cuando yo diga ayuda Ustedes se paran a ayudarles Antes no ¿Ok? ¿Estamos listos? ¡Vámonos! 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 Ahí estamos Llevan 1 a 1 Niños ¿Se van a dejar? ¡No! ¿Se van a dejar los niños? ¡No! ¡Esos marcas! ¡Listos! ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Juntos para el niño! ¡Dos! ¡Ah, uno, ponce! ¡Pues camisa! ¡Sí, no, no! ¡Vamos a ver el acá, ¿por qué? ¡Pues camisa, por qué? ¡Pues camisa, por qué! ¡No, no, no! ¿Quién va a dar a los niños culinillas? ¡Las niñas! ¿Listas? ¡Las niñas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Juntos para los niños! ¡Las niñas! ¡Las niñas! ¡Las niñas! ¡Las, tapas! A ver, aquí está la boda, ¿qué pasó? ¿Que? Juntos de Tres, dos, 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 tres. ¡True bonifico! ¡Las niñas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven! Te voy a decir algo mejor ¡Cuando me contrates, tú ganas! ¡Apunta mi teléfono! ¿Estamos listos? ¿Qué pasó? Acá ya hemos llegado hasta la pared de las niñas Ya no había, vamos a extender el salón el otro año un metro más ¿Ok? ¡No quiero más! ¡Que me está apujando todo! ¡No quiero! 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 El siguiente punto es el definitivo ¿Ok? ¿Esto lo he dicho noche? ¡Ahora sí! Por favor, para más ayuden a sus equipos ¡Decimos! ¡Vamos! 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 Empatar a los dos equipos La verdad es que ganaron los niños y las niñas ¡Empate! ¡Espacio! ¡Fusan atención! Ustedes van a ganar una pelota Va a ser uno por uno ¿Ok? Van a hacer esto y la pelota tiene que entrar en alguno de las líneas El primero, o el equipo que tiene más, va a ser el ganador. ¡Qué maravilla sabía! Y los Cibos, en sus marcas, ¡listos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está uno! ¡El primero! ¡El primero de los hombres! ¡Ájate! ¡El primero de los hombres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡M楽! Los niños, y dicen 3 3 4 3 3 3 ¿Cuándo sumieron? 1 0 0 ¡Ganaron los niños! 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 Escúchenlo, el primero que entra y le ataca, se quedan los 300 pesos. ¿Están listos? Le van a ver el carro y van a salir en esa base en tanga, ¿ok? Para que le den oportunidad a todos los que quieren participar. ¿También sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¿De qué se trata este concurso? El día de hoy tenemos los Vox ¿Ya que nos ruega la lotería? No. ¿De qué se trata de no bajar la lotería? ¿De qué se trata de no bajar la lotería? ¿De qué se trata de agarrar así? Y tienen que bajar rápido, ¿ok? Tienen que bajar todo el suelo para salir a otro lado Tienen que bajar todo el suelo. Y el primer equipo Que logre Pasear los ¿Están listos? ¡Sí! ¿Y el juego? ¡Sí! ¡Ahora! 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 Divertidos, báileros con tus amigos Así, 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 así Comenzamos con los pies, nueve los pies, nueve los pies Ahora las rodillas Felicidades, eres de día para ti Hoy que es mi cumpleaños con las hermanitas carmen Vamos a festejar Felicidades, eres de día para ti Hoy que es mi cumpleaños con las hermanitas carmen Vamos a festejar Vamos a celebrar Y también vamos a jugar Porque hoy es tu día especial Y juntos vamos a disfrutar Vamos a celebrar Y también vamos a jugar Porque hoy es tu día especial Y juntos vamos a disfrutar No puede faltar el show Tampoco las bolsitas Ya está lista la piñata, el pastel y la comida Globos de colores y muchos regalos Hoy disfrutaremos con todos los invitados Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y ver este programa Sí, estuvo muy divertida tu fiesta Martela Cantamos, bailamos y concentramos con los reyes de él ¿Verdad? ¡Súper divertidísimo todo! ¡Madre! Bueno ya saben, si les gustó este video Suscríbete, suscríbete y dale like Suscríbete, suscríbete y dale like Suscríbete, suscríbete y dale like ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Los queremos chicos! ¡Woo! ¡Hermanita Cardenas! ¡Muchas historias! ¡Tú aquí verás los días! ¡Yay! ¡Mi hermanita es mi mejor amiga!